Y bueno acá estamos, arrancamos de una en un nuevo tutorial, un temazo de Luis Miguel, este tema está rompiéndola toda en la serie Este tema se llama Culpable o no? y es un clásico que lo hizo muy famoso Bien, ahora no entiendo por qué no arranqué con la intro, si siempre todo el video lo arranco con la intro Y claro, no arrancaste con la intro porque te parece que está muy aburrida, así que cada tanto vamos a subirla y cada tanto no la vamos a subir Por eso no arrancaste con la intro Ah, mirá que bueno A mi me gustaba un poco la intro, que se yo, estaba rockera, estaba sonando lindo, que se yo Y que me importa lo que te gusta a vos Sebastián, lo que me importa a mi es lo que le gusta a los usuarios, lo que le gusta a todos los amigos que están siguiendo el contenido de este canal Bueno, está bien, si vos lo decís, ya está, arrancamos así Por supuesto que arrancamos así con este tema entonces de Luis Miguel, que hace así Muy bien, pero antes de arrancar te voy a contar un poquito sobre la tonalidad de la canción que es muy importante que empecemos a entender de qué se trata Este tema está en la tonalidad de la menor, si tocas el alto tenés que tocar en la tonalidad de fa sostenido menor y si tocas el tenor tenés que tocar en si menor Yo voy a dejar como os digo siempre las notas para el alto y para el tenor Y si estamos en fa menor vas a encontrarte con un sol sostenido Con un do sostenido Y con un fa sostenido como notas de alteraciones para que estemos atentos No sé por qué estoy gritando en este video pero me parece que estoy cambiando un poco a veces Y está bueno también meterle otro tono a todo el asunto, ¿no? Muy bien, entonces arrancamos lento la primer parte de la canción para saxo alto, para saxo tenor y dice así Me detengo un segundo en esto para contarte un poquito sobre la subdivisión de las notas con la lengua Fijate cómo cambia si vos haces el ataque desde el diafragma Y muy diferente es tratar de subdividir con la lengua con un latigazo muy muy sutil abajo Cada vez que repetís una nota Y así comenzamos con la primera estrofa de esta canción Y así comenzamos con la segunda estrofa de esta canción Y así comenzamos con la segunda estrofa de esta canción Y así comenzamos con la segunda estrofa de esta canción Y así comenzamos con la segunda estrofa de esta canción Y así comenzamos con la segunda estrofa de esta canción Y así comenzamos con la segunda estrofa de esta canción Y así comenzamos con la segunda estrofa de esta canción Y así comenzamos con la segunda estrofa de esta canción Y así comenzamos con la segunda estrofa de esta canción Y así comenzamos con la segunda estrofa de esta canción Y así comenzamos con la segunda estrofa de esta canción Y así comenzamos con la segunda estrofa de esta canción esa fue la primera estrofa segunda estrofa y te voy a contar un poquito de los adornos que voy metiendo en esta canción como para que vos sepas si querés saber más de adornos te recomiendo que entres en el enlace que entra acá, pero momento, todavía no esperá, después volvés el video para atrás así te quedás con todas las notas y entras en este enlace para que vos puedas ver los adornos que podés meter uno de ellos por ejemplo es cuando pasamos a un do sostenido que vamos a ir a un si, existe la posibilidad de meter un adorno de llamo mordente en el re decoté, te lo voy a mostrar eso mismo en tiempo real para que lo veas y me veas las manos como lo hago pero pará, a mi me parece que al último también estás haciendo otra cosa y cuando haces algo, movés la nota no sé qué haces pero claro, muy bien Sebastián lo que estoy haciendo ahí es un poquito de vibrato con control de volumen para que la nota vaya teniendo un poquito de movimiento y un poquito más de vida y eso se hace con un poquito de labio y empujando el diafragma que también te lo explico en las clases que suelo estar dando a veces en YouTube segunda parte de la canción repite exactamente lo mismo y y y y y y y y Y ahora lo que hace la canción va directamente al coro de la canción Y hace así Muy bien y nos metemos ya mismo en la parte 3, la estrofa 3 Que la estrofa 3 es muy parecida, es casi igual a todas las otras estrofas, a las dos anteriores Pero tiene un final diferente, estemos atentos, ahí vamos Y luego viene un pasaje musical muy pequeño y lo que hace ahora es subir un semitono para Terminar con un estribillo que es un poquito más arriba, que hace así Música 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 Esas últimas notas que también las voy a dejar acá, por supuesto que ahí estuvieron apareciendo Son las que va haciendo con el coro final Y bien amigos, les agradezco por su atención, les agradezco por su tiempo Este fue un video distinto, espero que lo puedan disfrutar Yo me divertí mucho, les mando un abrazo grande y nos vemos en un próximo video Chau amigos Hola amigos que tal, bienvenidos a un nuevo video en este canal Mi nombre es Sebastián Mañani, soy saxofonista y la idea de este canal es poder ayudar a las personas Que recién están empezando con este instrumento, a tocar alguna canción mientras están estudiando Vamos a seguir lento, paso por paso Antes de empezar te digo, no adelantes el video buscando las notas Porque las voy a ir poniendo en cualquier lado, voy a ir explicando cada frase Quedate, el video es corto, presta atención a las frases, presta atención a como lo explico Para que lo puedas tocar, tanto el riff como el solo Y si sos nuevo, suscríbete al canal, siempre estoy subiendo algún video tutorial Muy pronto voy a subir varios covers, la idea es subirlos con escenas ya naturales Ya salir un poco del estudio, porque fue un año y medio dentro del estudio También te recomiendo que pases por mis videos nuevos que subí ahí Subí uno recién, Musiqueros por el Mundo, que estoy compartiendo donde ando Y si hay un músico en la calle, trato de filmarlo un poquito para compartir con muchos de ustedes Por ahí hay el último video que subí, en el primero en realidad que subí en Musiqueros por el Mundo Es en la boca, y hay gente que está en otros países y no puede venir a Buenos Aires Y no puede conocer la boca, que es algo tan tradicional Entonces de esa manera estamos llegando con las músicas del mundo Seguime en Instagram, arroba sebamagnani Ahí está, me podés seguir, ahí subo o suelo subir mucho material también Entonces el riff comienza de esta manera Vamos a ir por partes para que lo analicen, para que lo puedan tocar Para saxo alto y para saxo tenor Entonces el riff comienza de esta manera Por frases, saxo alto, saxo tenor Esa fue la primera parte Segunda parte del riff Entonces tocando el riff todo junto, también con las notas Lento ¡Vamos! 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 Muy bien Y el solito de este tema, que es un solo hermoso Vamos a ir también por frases para que lo puedan tocar para alto y para tenor Y este solo hace así Vamos por partes en el solito Primera parte del solo, para saxo alto y saxo tenor Segunda parte del solo Ahí va el solo, todo completo, lento y nuevamente con las notas para que lo puedan seguir Completo, vamos ¡Vamos! 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 Y bueno amigos, esto fue el video de hoy, espero que lo hayan disfrutado Dejame tu comentario, contame de donde sos Amigos, un abrazo grande, cuídense, que tengan una linda vida Chau chau Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de este canal Mi nombre es Sebastián Mañani, soy saxofonista Le doy la bienvenida a aquellos que por primera vez están pasando por este canal Este es un canal exclusivo para aquellos que están buscando tocar canciones mientras están estudiando Las canciones en este canal están muy sencillas Son con el cifrado convencional musical Vas a encontrarte siempre las notas Así que lo único que te recomiendo es que sepas la canción o sepas la melodía de la canción Y si estás acá vas a encontrarte con que en los tutoriales siempre las notas van a estar para el saxo alto y para el saxo tenor Y en esta oportunidad vamos a ver una hermosa chacarera del video que subí Recordá que este canal tiene la particularidad que subo el covers Y a los dos o tres días subo el tutorial con las notas para que lo puedas tocar Y como te decía, esta chacarera es de Kuti Carabajal Déjame que me vaya, es un clásico, es una chacarera hermosísima Y bien amigos, les cuento una curiosidad del video que subí Está grabado en la provincia de Córdoba Está grabado en la casa de un amigo que me dijo Venite, comemos un asado y grabas algún video para tu canal de YouTube Es un amigo, Emi Gracetto Te mando un abrazo muy grande, te agradezco Y si te gustaría que grabe en algún lugar de tu provincia En algún lugar de tu país, o donde quiera Acepto invitaciones Les mando un abrazo Es muy sencilla de tocar, así que ya mismo vamos a comenzar Esa es así de sencilla la chacarera Entonces lo que voy a hacer, siempre se repite esa melodía Ahora vas a ver, voy a hacer una toma sencilla de las manos Para que vean como van, lo voy a tocar lento Para que vean las notas que uso continuamente Y bueno amigos, este tema comienza de esta manera Bien, entonces la primera parte comienza así Bien, vamos por frasecitas, muy sencillo Empieza la primera frasecita así Vamos, ahí Un detalle, ese la sostenido para el saxo alto Lo pueden hacer con la posición del la sostenido O lo pueden hacer con esta posición del la sostenido Como te quede más cómodo Entonces, repito Primera frasecita En tiempo real, tocado y con las notas Sería de esta manera Y el tema es bastante simple Porque lo que acabas de ver Lo hace varias veces Lo hace por lo menos ocho veces Pero es siempre lo mismo Es la misma frase continuamente Y bueno amigos, hasta acá fue todo Espero que lo hayan disfrutado Es muy sencilla, es muy divertida Es una chacarera hermosa Así que te recomiendo que la toques Seguime en Instagram por favor Arroba Seba Magnani Me vas a ver ahí en Instagram Y vas a ver la cantidad de cosas nuevas Que estoy subiendo en mi Instagram Y aparte de eso Se vienen los videos de Musiqueros por el Mundo Que son los videos que yo voy recolectando Cada vez que ando por algún lado De gente y de artistas Que están trabajando en la calle No te pierdas esos videos Que a partir de muy prontito Voy a subirlo todos los sábados O los sábados por medio Amigos Un abrazo grande Nos vemos en el próximo video Chau chau Hola que tal amigos Bienvenidos a mi canal Mi nombre es Ester Mañani Este es un canal pensado Para las personas Que están empezando a estudiar este instrumento Y quieren tocar canciones Por eso lo hago de modo sencillo Con las notas para el alto Con las notas para el tenor Si estás nuevo en el video Si es la primera vez que estás acá Te doy la bienvenida Te pido que te suscribas Que dejes tu comentario Contame de donde sos Y te pido que revises Todos los videos Que están en mi canal Porque hay más de 200 tutoriales Que te pueden servir Hoy vamos a ver un tema de Credence Que esta última semana Estuvo sonando muchísimo Bad Moon Rising O Mala Luna Creciente Algo por el estilo Es un clásico Es un tema bastante viejo Es legendario Es un rock and roll Muy 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 sencillo Para alto y para tenor Como digo siempre Lo voy a poner Así que vamos a empezar Con la canción Entonces Toco un pedacito En tiempo real Para que recuerden Como era la canción Toco un pedacito 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 también lo puedes hacer con un poquito de group cualquier cosa si no conoces la técnica de group puedes entrar a mis clases para que veas más o menos cómo son te voy a dejar igual el enlace para que veas cómo es la técnica de group sí que es ese sonido rockero que uno le gusta tanto lo puedes aplicar y suenele así entonces la canción la vamos a dividir en dos partes la primera parte hace así voy a ir lento como siempre digo para alto para tenor segunda parte eso lo hace entonces dos veces y después viene el solo de guitarra después del solo de guitarra el solo de viola hace lo siguiente la primera parte y ahora vamos a la segunda parte bien amigos esto fue todo espero que lo hayan disfrutado fue muy sencillo la verdad es que es muy repetitiva la canción así que bueno a tocar y divertirse nos vamos a ver en un próximo vídeo suscribirte seguime en instagram por las clases y demás te dejo mi whatsapp ahí está mi teléfono de contacto lo que necesites cancioneros etcétera amigos nos vemos muy pronto gracias por ver en un próximo vídeo y